Esta es una pausa para romper los límites del pensamiento. A finales del siglo XIX, un niño jugaba con unas piezas que venían junto con un libro del matemático Charles Hinton. Prometían la experiencia de la cuarta dimensión. Este niño se llamaba Jorge Luis Borges. Podemos imaginar que descubrió cómo sería su rostro en el futuro y cómo, al entrar a una nueva dimensión, encuentra una maravillosa esfera. Borges escribirá sobre ella en un cuento llamado El Aleph, que habla de un punto que, como en un holograma cósmico, contiene todos los puntos del universo. Vi el populoso mar, una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide, un astrolabio persa, la violenta cabellera de una mujer, el inconcebible universo. Todo comienza con un niño que rompe los límites de la imaginación y nos permite asombrarnos con El Aleph de Borges a la vista. El Aleph de Borges